Nos inspiramos en lo que es un poco las bardenas, en sus diferentes texturas, en la naturaleza y así, pero asociado también como al futurismo, un poco como al hotel que hay allá de las burbujas también, como ese aire entre extraterrestre. Y decidimos empezar con el 3D, con la impresión 3D, entonces empezamos por ahí investigando primero lo que son materiales, formas, cómo podíamos conseguirlo y luego ya empezamos más tarde con la colección y adaptar esas formas en las prendas. Y luego también tuvimos mucho cuidado de la elección de los tejidos, que hemos tenido que hacerlo con clásicos como lanas, pero también como neoprenos para conseguir diferentes volúmenes, diferentes formas. Y un aire como futurista romántico. Sí, sobre todo llamaba la atención lo que conseguimos hacer con las piezas de hilo de cobre que imitaba los caminos. Hicimos como una simulación de estampados que se podían unir de piecitas para poder bordarlas en 3D. Entonces, bueno, pues conseguíamos como estructuras como topitos y así, y luego otras que eran como caminos dentro de las prendas. Estas piezas eran con el material flexible, que es un material que imprimes y luego tienes la posibilidad de que sea flexible. Y lo que hicimos eran diferentes formas inspiradas en formas que sacamos de los mapas topográficos. Topográficos de la fórmula. Eso es. Y las fuimos colocando como nos pareció, por diferentes tamaños, y eso es como si estuvieras viendo el mapa desde arriba. Eso es. Sí, aunque luego se ha quedado así más abstracto. Y bueno, la prenda también marca un poco las formas generales, ¿verdad? Del patronaje, como más redondas, con cuellos muy altos, así como un estilo futurista. Y bueno, la tela también es una de las principales. Es como de burbuja. Sí, que hay referencia un poco al título de la colección también. Y luego, sobre todo, pues que los detalles, pues por ejemplo, los cuellos estaban todos cerraditos, redonditos, y sobre todo, pues también que estuvieran, que los botones no se veían. Era todo como muy disimulado y muy limpio. Las formas redondas, todas pues de las burbujas, y venían pues alguna asimetría también teníamos en algún vestido también. Era uno por delante, otro por detrás, eran pues más largos, y bueno, pues nos hacía alguno también como forma así como de globo. No, no, es más, casi que acabamos de empezar, porque bueno, la idea es continuar un poco con la colección y con más trabajos. Así que, no, sin más fue terminar una colección, enseñarla, presentarla, y a partir de ahora, pues tenemos que intentar comercializar y queremos cambiar un poco y avanzar en esta colección para intentar poner alguna prenda en la calle. Porque sí que hicimos una colección que pensábamos que podría ser ponible. A comenzar, ¿no? Un poco como punto de partida, que era la primera vez que hacíamos una colección, la primera vez que presentábamos, era un poco así como experimental. Y fue la primera vez que conseguimos terminar una colección para llegar a un concurso, que es un poco como la primera fase. Y a partir de ahí, pues es que hay que trabajar mucho más. No vale con los concursos solo, hoy en día. Hombre, yo conocí a mi diseñador de prácticas. Ah, sí, bueno, conseguimos, del jurado, es verdad, conseguimos un contacto. Eso ha sido un apoyo para este año. Sí, yo estoy haciendo las prácticas con uno de los miembros del jurado aquí en Pamplona. Un poco continuidad o alguna cosa más, algún evento más. Eso es lo que he hecho más. Y yo creo que más allá de lo que pueda suponer una ayuda económica, y que bueno, que en este caso nosotras teníamos como otras fases dentro de nuestros estudios que teníamos que continuar. Pero quizás igual, pues es una ayuda para el ganador como más, de proyecto, de continuidad, de empresas. Igual los premios a los jóvenes, emprendedores, diseñadores, todo, no tienen que ser más allá de un aporte económico, sino de un soporte estructural que les pueda ayudar para generar un proyecto de una continuidad. Pues yo creo que es ponerte un reto, ¿no? Sí, mientras nos lo pusimos como un reto. Venga, vamos allá, vamos a ponerte un reto, ponerte una fecha, enseñar las cosas, poder que venga la familia, que lo vea, enseñar cosas que tú estás haciendo, pues que para nosotros eran los proyectos, pues estabas estudiando, estaban en papel. Y entonces, pues así dijimos, bueno, venga. Consiste hacia algo físico, ves a algo tuyo. Ni idea. La verdad que ni idea. La verdad que ni idea. Yo creo que esto, hay que ser un poco realistas. Esto está difícil, pero hay que hacer las cosas porque a uno le gusten. Ir poco a poco. Eso es. Vamos a ir planteándonos retos, poco a poco, para ir de verdad asumiendo cosas que de verdad podemos hacer. Así que ahora de momento, dos colecciones que hay, sacar un estudio, adelante. Eso es. Ir trabajando y haciendo colaboraciones con gente que ya conocemos.